Hoy va a ser un buen día. Hoy va a ser un buen día. Hoy va a ser un buen día. Esta oficina de Segovia Europa Direct forma parte de la red de Europa Direct, un canal directo con el continente que permite acceder a cualquier tipo de información que se genere en el ámbito de la Unión Europea. Se trata de un centro oficial de información, de orientación y de sensibilización sobre las instituciones, la legislación, las políticas, los programas y las posibilidades de financiación que ofrece la Unión Europea. Pues en Vive Radio a través de Europa Direct Segovia quiere trasladarles a ustedes toda esta información, hacerla más accesible que nunca a través de este programa de radio. Durante estas próximas jornadas vamos a charlar con diferentes protagonistas. Lo vamos a hacer de la mano hoy de nuestro compañero Víctor Martín Calera. Ha tenido la ocasión de charlar con responsables de diferentes instituciones. Por ejemplo, vamos a conocer más detalles sobre la red de redes que existe en Castilla y León de la Unión Europea, de la mano de José Luis González, que es el manager de Europa Direct en Zamora. Y también vamos a conocer la Escuela Embajadora del Parlamento Europeo, de la mano de Teresa Coutinho, que es Relaciones Públicas e Institucionales en Educación y Juventud de la Oficina del Parlamento Europeo en España. Como les decimos, vamos a conocer muchos aspectos en los próximos días relacionados con la Unión Europea. Y en primer lugar, vamos a escuchar la entrevista que mantenía nuestro compañero Víctor Martín Calera con el responsable de Europa Direct en Zamora. Disfruten de esta información porque seguro que va a ser de su interés. Lo van a hacer aquí en Vive Segovia. Vive Radio Segovia, en el 90.4 de tu EFE. Vamos a hablar de la Unión Europea en Castilla y León, sobre la red de redes. Y eso va a ser a través de José Luis González, que es manager de Europa Direct en Zamora. Y es secretario también de la Fundación Rey Alfonso Enrique, o más conocida como Fundación Hispano-Portuguesa, que gestiona este centro, el Centro Europa Direct de Zamora y también el de Braganza. Hola, buenos días José Luis, ¿qué tal? Hola, muy buenos días, ¿todo bien? Encantado de tenerle aquí con nosotros para hablar sobre la Unión Europea como institución en Castilla y León, la importancia que tiene y la red de redes. ¿En qué consiste este proyecto, este programa que hacen desde el Centro Euro Direct? Bueno, pues obviamente la Unión Europea está presente prácticamente en toda la realidad y este es un gran proceso, este proceso de construcción europea, que habiéndose iniciado a mitad del siglo pasado, pues nos llevará durante mucho tiempo y es un territorio de grandes oportunidades donde las ciudades, los territorios, tenemos que intentar posicionarnos para aprovechar, como digo, todas esas oportunidades. A partir de ahí, los centros Euro Direct intentamos hacer llegar a los ciudadanos, a las empresas, a todo tipo de agentes, esa información y lo cierto es que Castilla y León es una región muy grande, la más grande de Europa, de modo que estaríamos los cuatro centros Euro Direct en este territorio, pero a la vez, por ejemplo, la propia Junta de Castilla y León y toda otra serie de entidades disponen de sus propias redes de información. De manera que lo que intentamos a través de esta iniciativa propiciada por la propia Comisión Europea en Bruselas es coordinar todos esos servicios a través de nuestros cuatro centros Euro Direct para que esa información llegue de la manera más clara y directa a los ciudadanos. ¿Cree que se desconoce la función que tiene la Unión Europea y la importancia tanto para los ciudadanos de nuestro país como los de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y también que se desconoce un poco las políticas y la importancia que tiene para las instituciones en nuestro país? Sí, yo creo que esa es una realidad desde la cual hay que partir el hecho de que, si por ejemplo se le pregunta a cualquier ciudadano cuál es el presidente del Gobierno de España, obviamente lo identifican rápidamente, pero si se les pregunta por el presidente o presidenta, en este caso del Gobierno de la Unión Europea, que en este caso es de la Comisión Ursula von der Leyen, eso le cuesta mucho más a todo el mundo. Y también entender hasta qué punto todas nuestras decisiones en nuestra vida diaria está presente en la Unión Europea. Como digo, es algo que todavía la propia Unión Europea reconoce, por eso busca la relación de colaboración con estos centros Euro Direct, pero también partiendo de que junto con estos centros hay toda otra serie de servicios, en este caso en Castilla y León, como pueden ser los centros de documentación europea, los servicios de información de las redes EURES en relación al empleo, los servicios para las pequeñas y medianas empresas a través de la red Enterprise Europe Network, los servicios de la red Euro Access, Eurodesk y, en definitiva, muchos servicios que, como digo, están en Castilla y León y lo que tenemos que intentar hacer entre todos es concienciar, y especialmente a los más jóvenes, de las enormes oportunidades que les ofrece Europa y también participar en el proceso de toma de decisiones, como van a ser las elecciones que en el 2024 tendrán lugar a representantes en el Parlamento Europeo. Sí, eso es verdad, que siempre en las elecciones europeas suelen tener menor grado de participación que las regionales, las locales, las municipales e incluso las nacionales, ya que la gente piensa que la institución europea no es tan importante y al final es una de las más importantes, ya que muchas de las directrices de las normativas, de las leyes, vienen dictaminadas desde este Parlamento Europeo. Sí, así es. A veces nos cuesta entender que esto es así, pero desde, por ejemplo, el futuro del automóvil, la forma de gestionar las ciudades, la forma, digamos, de acceder a titulaciones que sean válidas, digo, a efectos de educación superior en toda la Unión Europea, es decir, la realidad que tenemos por delante es una realidad que se dibuja, que se diseña desde Europa y donde España siempre ha tenido también un papel fundamental desde su incorporación a las instituciones en 1986. Por eso que esta iniciativa que desde la Comisión Europea nos han lanzado, un territorio tan amplio como es el de Castilla y León, para dar un salto sustancial en la gestión de toda esta información, pues se nos antoja algo verdaderamente importante, donde tengo que decir también que el papel de la Junta de Castilla y León, a través de su Consejería de la Presidencia, y en particular la Dirección de Acción Exterior es también clave en este, digamos, en este propósito de coordinar todos estos servicios, en la medida en la que muchos de ellos están vinculados a otras consejerías o a otros servicios de la propia Junta de Castilla y León. El objetivo principal, por lo tanto, es que llegue la información sobre estas instituciones europeas a la ciudadanía española, en este caso también de Zamora y de la comunidad autónoma, pero además de ello, ¿qué otros proyectos tienen desde Europe Direct? Bueno, como digo, nosotros intentamos canalizar todo tipo de información, pero también intentando llegar a colectivos concretos. Una de las experiencias más relevantes que hemos tenido en el marco de esta iniciativa entre los cuatro centros Europe Direct y el resto de servicios de los que antes me he referido es, por ejemplo, un encuentro de jóvenes, ya hemos celebrado dos de estos encuentros en Zamora en los veranos, donde de alguna manera tratamos de convocar, de reunir a todos esos chicos de toda nuestra comunidad autónoma. Hacia el futuro tenemos otra serie de iniciativas, por ejemplo, para el 2024, muy enmarcadas, como decía antes, con esa convocatoria electoral, y a partir de ahí, pues prácticamente en cualquier evento intentamos de alguna manera que esté presente todas estas opciones que ofrece la Unión Europea. Hay una parte que, por ejemplo, creemos que es especialmente importante, que es el de los autónomos o el de las pymes, que tienen a su disposición una serie de herramientas financieras, a veces muy desconocidas, como pueden ser las oportunidades que ofrece el programa Horizonte Europa, o ayudas a Financiación Europea en ir más de más lluvia a través de la red Euroaccess y otras. Todas esas, como digo, son oportunidades que intentamos de alguna manera hacer llegar en todos los eventos o todos los lugares de encuentro en los que puedan participar estos hipotéticos destinatarios de nuestra información. Y por eso agradecemos especialmente que un medio como el vuestro nos ayude a divulgar toda esta información y a que los ciudadanos de alguna manera reconozcan la gran trascendencia que tiene este proceso de construcción europea. Desde que se creó Europe Direct ha tenido muy buena acogida por parte de la ciudadanía, ¿se han ido apuntando mayor número de personas a los programas que ofrecen y a la información que dan? Sí, sí, sin duda. Mira, hay una parte, ahora os hablo de los jóvenes, pero especialmente, por ejemplo, los niños o los centros de educación primaria y secundaria son grandes destinatarios de nuestra, digamos, de nuestros esfuerzos. En este sentido, pues probablemente los padres que nos escuchen, pues saben que los chicos en ciencias sociales tienen asignaturas que tienen que ver con la Unión Europea. Nosotros aprovechamos estas cuatro instituciones que estamos en Castilla y León para llegar especialmente a los colegios, de manera que si eso al principio había que contarlo, había que venderlo, ahora lo que prácticamente nos ocurre a todos los centros es que son los colegios los que vienen para intentar obtener toda esta información. Junto con ello hay otros colectivos muy importantes, para los que la farmacia europea es muy importante, como es el universitario, y obviamente todo el mundo conoce o reconoce ya lo que significa Erasmus, pero cada vez hay más oportunidades en el ámbito de la investigación, de la innovación, donde esos otros agentes, como pueden ser las universidades, las empresas o los territorios, pues obviamente miran cada vez más a estas oportunidades que ofrece Europa. Ahora mismo ha habido una enorme, o estamos viviendo una enorme, digamos, oportunidad, territorio de oportunidades, como es a través de esos famosos fondos de Next Generation, pero no es menos cierto que hay convocatorias europeas para ciudades, para territorios, y es ahí donde estamos también colaborando cada vez de forma más directa con las diferentes administraciones públicas. Ya por último me gustaría preguntarle, antes se ha referido a colectivos concretos, a quien me han dirigido ciertos programas o ciertas informaciones, ahora ha hablado también de colegios, de institutos. ¿Este tipo de proyectos, el de Europe Direct, está destinado a un público determinado, o es para todos los ciudadanos de Castilla y León? Pues realmente es para todos los ciudadanos y, por ejemplo, no queremos olvidarnos, ni nos olvidamos en nuestras acciones a veces de colectivos, como puede ser desde gente mayor, a través de que se asocien o que participan en actividades como la Universidad de la Experiencia, a veces colectivos simplemente ciudadanos, como pueden ser asociaciones de vecinos, colectivos específicos que a su vez trabajan con grupos destinatarios, destinatarios con necesidades muy concretas, y me estoy refiriendo a la colaboración con entidades del tercer sector, es decir, del ámbito de la asistencia social, entonces realmente nuestro espectro de destinatarios es absolutamente toda la población y por eso insisto en la importancia de esta tarea que nos estáis ayudando a realizar, que es la de divulgar estas oportunidades y que en definitiva también se aproveche las oportunidades que ofrece Internet, en los diferentes recursos de páginas web, de redes sociales para acceder a toda esta información y, en definitiva, pues cualquiera que tenga la más mínima sospecha o el más mínimo interés en estos asuntos que no duden a acercarse en esta red a este proyecto regional de integración de todos los servicios de información europea que intentamos desarrollar en Castilla y León. Muchísimas gracias por atendernos, José Luis, en Vive Radio, manager de Europe Direct Amora y secretario de la Fundación Hispano-Portuguesa, encantados de haberle tenido aquí con nosotros y de tener la posibilidad de conocer más a fondo los programas que tiene la Unión Europea como el de Europe Direct de divulgación para que todo el mundo conozca más sobre estas instituciones, los programas de los que se puede beneficiar y todo lo que ofrece y lo que hace las funciones que tiene la Unión Europea. Muchísimas gracias a ustedes. ¡Gracias a ustedes. ¡Gracias a ustedes. Hablamos sobre la Unión Europea, una institución que tiene muchísima relevancia en las políticas tanto nacionales como locales! Hoy con nosotros está Teresa Coutinho, que es responsable de Relaciones Públicas de Educación y Juventud en la Oficina del Parlamento Europeo en España y vamos a hablar sobre un proyecto, un programa que fomenta la Unión Europea, que son las Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo. Buenos días, Teresa. ¿Qué tal? Hola, buenos días. ¿Qué tal? Le agradecemos mucho que esté aquí con nosotros en los micrófonos de Vive Segovia para hablar sobre este proyecto que parte del Parlamento Europeo. ¿En qué consisten estas Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo? Pues gracias a vosotros por invitarme. Este programa, Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo, lleva ya nueve cursos, nueve años en toda la Unión Europea y el objetivo es implementar un programa educativo para alumnos de cuarto de la ESO, primero y segundo de bachillerato y también formación en profesional que el objetivo es estimular el conocimiento de Europa y de la democracia europea entre los jóvenes y a la vez que les proporciona un conocimiento activo de la Unión Europea y del Parlamento Europeo en particular también les permite sentirse como europeos. El objetivo es que no solo enseñar datos sobre la Unión Europea sino darles la oportunidad de experimentar la ciudadanía europea, qué significa la Unión Europea, qué programa tiene para los jóvenes, cómo la pueden vivir, cómo se pueden sentir. Nosotros nombramos los embajadores, bueno, los alumnos embajadores juniors que son como altavoces de la democracia europea para que ellos hablen en sus familias, en su entorno sobre la Unión Europea, desarrollen eventos, actividades en su centro educativo y a los profesores son nuestros embajadores juniors que también ayudan a los embajadores juniors a implementar este programa. ¿Usted cree que, bueno, ha hablado de experimentar lo que significa ser ciudadano europeo, cree que muchos jóvenes, niños, sobre todo jóvenes, no conocen los beneficios de ser ciudadano de esta Unión Europea? Bueno, la mayoría de los jóvenes han nacido ya dentro de la Unión Europea. Cuando España entró en el 86, pues ya los jóvenes de que hablamos ya han nacido mucho después de este 86. Y la verdad es que ellos lo toman como central. La Unión Europea es algo que existe, pero es verdad que no se dan cuenta de todo su entorno existe y las decisiones que se toman, pues, tienen que ver con la Unión Europea. Para empezar, más de dos tercios de las decisiones del Congreso, pues, son directivas europeas. Y ellos ven a las banderas europeas en los paquetes en el supermercado, en las obras, en la calle, en su centro educativo, y no se dan cuenta que si eso está ahí es porque eso tiene que ver con la Unión Europea. Nosotros decimos siempre a los jóvenes que Europa está en esta la sopa, porque incluso los vegetales, las verduras que comen, pues, obedezcan a una normativa europea. Entonces, les explicamos que si ellos tienen un móvil con las tarifas tan bajas, es porque la Unión Europea lo decidió. Que si ellos se pueden ir a estudiar a otro sitio, a otro país con la bequerasmos, es una decisión europea, que también se reconoce todo lo que sea de educación en otros países, tiene que ver con la Unión Europea. Y luego les explicamos también en los programas que ellos pueden disfrutar, de movilidad, de voluntariado, de viajar a un interrail gratuito pagado por la Unión Europea cuando cumplen 18 años. Hay una panopla de programas y de ayudas y de impacto de las decisiones de la Unión Europea, que sí que es verdad que ellos no se dan cuenta, pero que poco a poco, y a través también de este programa, son más conscientes del impacto real de la Unión Europea en sus vidas. Los centros educativos de enseñanza secundaria y formación profesional que participan, ¿puede ser cualquiera o tiene un convenio establecido con el Parlamento Europeo o con la institución europea? Nosotros abrimos la convocatoria para hacer Centro Escuela Embajadora del Parlamento Europeo todos los años, en mayo, normalmente el 9 de mayo, que es el Día de Europa. Abrimos la convocatoria y quien esté interesado a presentarse puede entrar en la web escuelasembajadoras.eu para ver qué es una escuela embajadora y para dejar su contacto, para recibir la convocatoria. Y hay cada año cada vez más centros educativos que se presentan. Te puedo decir que el año pasado se presentaron 400 centros. Actualmente tenemos 115 centros Escuela Embajadora y tenemos a 50 en toda España que son mentores, que son escuelas que llevaban más de tres años en el programa y que ahora funcionan como referentes de los demás centros educativos. Y eso permite que se va creando una red enorme de centros que están por lo menos tres años y luego pueden seguir como mentores. Y cualquier centro que tenga a partir del cuarto la ESO, formación profesional, incluso centros de educación especial, primer, segundo y bachillerato, se pueden presentar. A la hora de evaluar, porque sí que los tenemos que evaluar, porque tenemos muchas más candidaturas que plazas, pues es verdad que tenemos en cuenta la experiencia en actividades europeas, en Erasmus, en Comenius, si el centro ha estado involucrado en actividades que tienen que ver con la MEN europea, si alguna vez han ido a Bruselas, si alguna vez han invitado a un diputado, han realizado actividades celebradas el 9 de mayo, porque luego estos centros se comprometen a la hora de ser escuela embajadora, se comprometen a desarrollar actividades como trabajar los materiales online que tenemos sobre la MEN europea, que son materiales como cuises y juegos, asistir a una formación obligatoria en Madrid, los coordinadores, mantener un infopoint en su centro educativo para informar a los demás alumnos sobre la MEN europea, y también realizar actividades y celebrar, por supuesto, el 9 de mayo, que es el Día de Europa. Estos son los requisitos que hay que cumplir cuando es una escuela embajadora, pero todos tienen oportunidad. Así que yo lo que digo a los centros que me contactan, que son muchos de todos los días, es que se animen y que entren en esta web, escuelasembajadoras.eu, que se inscriben para recibir la convocatoria el año que viene, en mayo, y que luego presenten su motivación, porque es muy importante que nos expliquen por qué quieren ser escuela embajadora. Aunque sean muchos los centros educativos que solicitan adherirse a este programa de escuelas embajadoras, ¿conocen el número de centros educativos que están adheridos aquí, en la provincia de Segovia? En Segovia ahora tenemos a un centro que es el Centro Integrado de Formación Profesional Felipe VI, en Segovia, es un centro que está, es su primer año, y ya está desarrollando una actividad, muchísimas actividades, han participado ya en una terraza de Europa, que organizamos con el Centro Europe Tarec de Segovia, sobre qué quieren los jóvenes de Castilla y León de la Unión Europea, y han participado algunos alumnos de este centro escuela embajadora, y están desarrollando su trabajo, su labor, montando su infopoint, y un poco avanzando en trabajar también los materiales que disponibilizamos como escuela embajadora. Así que ahora mismo en Castilla y León tenemos un total de siete escuelas embajadoras y dos mentoras, y en Segovia específicamente está este centro integrado de formación profesional. Las escuelas mentoras, ¿de qué se encargan exactamente? Para diferenciarlo de las escuelas que se adhieren a este proyecto de escuelas embajadoras. Esta figura de escuela mentora, que solo existe en España, no existe en más ningún país de la Unión Europea, que la hemos criado nosotros desde la Oficina del Parlamento Europeo en España, la hemos criado para que las escuelas que querían seguir trabajando estos temas, y conectadas con el programa, no se fueran, porque tres años después se tiene que ir para abrir un hueco a las nuevas, porque si no siempre tendríamos las mismas, y no daríamos oportunidad a que más centros pudieran sumarse al programa. Pues estas escuelas mentoras trabajan, no tienen que seguir estos requisitos que ya hablé antes, sino trabajan en red con las escuelas embajadoras de su región. O sea, por ejemplo, las dos mentoras que tenemos en Castilla y León, pues son dos mentoras que una es de Embribe y otra es de Villarón de Campos, pues estas dos trabajan con las escuelas embajadoras de su zona, les animan a hacer algo en red, les aclaran las dudas, porque las escuelas que están empezando muchas veces no saben muy bien por dónde tirar, pues les ayudan, son referentes al final. Son como que si las escuelas embajadoras necesitan algo, pues estas dos, en el caso de Castilla y León, son los referentes para que puedan quitar dudas, aclarar dudas, realizar actividades, organizan muchas veces entre todas las escuelas de la comunidad autónoma o alguna actividad, sea para celebrar el 9 de mayo o algún evento. Entonces, son puntos muy importantes, realizar una labor muy importante de coordinación con las escuelas embajadoras. Teresa Ocultiño, responsable de Relaciones Públicas, Educación y Juventud, en la Oficina del Parlamento Europeo en España. Muchísimas gracias por atendernos en Vive Radio y por explicarnos en qué consiste este programa de la Unión Europea sobre las escuelas embajadoras y todos los centros educativos que participan, cómo pueden participar, dónde surge el programa, con qué idea y qué objetivos, las expectativas y la acogida que ha tenido. Muchísimas gracias por atendernos y deseamos que este tipo de programas se sigan celebrando. Muchísimas gracias, Teresa. Gracias a vosotros. Vive Radio Segovia, en el 90.4 de tu FM. 921-56-2020 Esta Navidad va a ser como la de hace 26 años, porque en Todo Útil no hemos subido los precios. Ven y disfruta de nuestros regalos, decoración, luces navideñas, juguetes, móviles. En Todo Útil, todo para tu casa, tu trabajo, tus estudios, tu ocio. Todo Útil, desde hace 26 años, en José Zorrilla 30. Todo para ti. La 8 Segovia Televisión, en el Día de Segovia, Vive Radio y Octaviano Palomo ponen a la venta la lotería de novedad. El 58.758, que lo tenemos depositado en Caja Rural. Adquiere tus participaciones de 10 euros en Supreme Delicates, en Alimentación Gourmet, en calle Cronista, lece a 11. Bayón Multicentro, paseo con de de Sepúlveda 7. Calzados Sombría Montarelo, en José Zorrilla 70. Óptica Damián, en Ezequiel González 37. Masigal Radio, en calle Los Coches 6. Y José Redondo Fotógrafos, plaza de la Corredera 16, El Espinar. Corre y compra el número de la suerte, que se acaba. Vive la magia de la Navidad en El Espinar, Segovia. Del 6 al 10 de diciembre, nuestro mercadillo navideño trae diversión para toda la familia. Talleres, concursos, pasacalles y más, no te pierdas la inauguración el viernes 6 a las 12. Ven a la cata de pastas, matanza y cerveza. Actividades para todas las edades. El mercadillo navideño del Espinar, Segovia, la cita imperdible de la temporada. En la librería Entre Libros, cada libro es una puerta a un mundo nuevo. Descubre historias fascinantes y déjate llevar por la magia de la lectura. Libros de Segovia, de ocasión infantil y juvenil. Entre Libros, tu refugio literario en José Zorrilla 24, Segovia. ¡Gracias! ¡Gracias! Esta canción de Phil Collins se llama Otro día en el paraíso, Another Day in Paradise. Y, sin duda, Otro día en el paraíso es lo que sienten quienes disfrutan cada día, pero también quienes lo hacemos de vez en cuando, siempre que podemos, de la Villa de Pedraza, de Pedraza de la Sierra. Es una villa siempre con mucha actualidad, con muchas noticias, y ya saben también que tiene una fundación, la Fundación Villa de Pedraza, cuyo presidente ya nos acompaña, porque vienen actividades que nos pueden resultar de nuestro interés de cara a este puente de diciembre. Está con nosotros José Antonio Herce. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estáis? Encantado de saludarlos. Igualmente. Bueno, como decimos, sin duda, un riconcito del paraíso se tiene que parecer a Pedraza. Así es, así es. Hacemos todo lo posible para que así sea. Es más, para que el paraíso en la tierra esté en Pedraza, en el sentido monumental, gastronómico, etc. Vamos a dar a conocer a nuestros oyentes aquí en Vive Segovia, en Vive Radio, de lo que nos habéis preparado para este puente. Concretamente, la cita de la quinta edición de Pedrazarte va a comenzar el día 7. O sea, simplemente tenemos que esperar a que llegue el jueves. Efectivamente, en apenas 48 horas tendremos ya la inauguración de la quinta edición de la feria de artesanía de Pedraza, que, bueno, pues en los últimos años se viene presentando con el nombre de Pedrazarte. Se celebra en un lugar muy especial, que es la Iglesia Sacralizada de Santo Domingo, perfectamente cadefactada para estas épocas del año. Entonces, se concentran este año ocho expositores de muchísima calidad que van a estar del 7 al 10 de diciembre en un horario ininterrumpido de 11 a 20 horas, ¿no?, de las 11 de la mañana a las 8 de la tarde, ¿no? Es un lugar especial, pues se decora con muchísimo ambiente navideño y, bueno, pues ahí se ofrecen en stands perfectamente decorados también y perfectamente abastecidos de productos artesanos, pues las maravillas que crean estos ocho artesanos, cerámica, Alejandro Fernández de Espejel, jabones de Santiuste, ¿no?, Amelia Pérez, los jabones de mi mujer, cristales de la granja, que, en fin, es un producto mundialmente conocido, ¿no?, y de una gran calidad, de la granja de San Miguel de Ponso, artesanos locales también muy conocidos, José Álvaro, con decoración madera y metal en su llena, que se llama Cosas de Pedraza, pero que se expor en nuestra fundación, luego también la cómoda de mi abuela, que son muebles antiguos, vintage, coleccionismo de Olga Gamboa, el bosque de cerro, decoración en hierro de Juan Diego, un montón de trigo y un montón de paja, que son artesanos textiles, y Amudetti di Cassandra, que es una artesana italiana exquisita que nos ofrece una amplia colección de joyería. Tiene todo un pintón estupendo y sobre todo artistas muy creativos, con mucha imaginación, porque la artesanía es una opción estupenda de cara a las Navidades, a tener un detalle con familiares, amigos, donde se puedan inspirar sus majestades los Reyes Magos y ese personaje tan simpaticón del gordito de Papá Noel, ese singular abuelete. Efectivamente, está, como digo, todo con una decoración brillante, que venimos repitiendo de año en año, de manera que cuando uno entra en el recinto, que es una nave eclesial enorme, además, pero muy confortable, porque tiene una magnífica estabilización, pues la iluminación, la decoración, el ambiente, la enorme nave, que es espectacular, es ya en sí un placer para la vista. Luego, la posibilidad de adquirir productos muy singulares. Y, además, el sábado 9, tener una actuación sorpresa durante la mañana, que consistirá en la interpretación de villancicos modernos americanos con aire de jazz y de swing por un cuarteto, un perfecto, perdón, dos vocalistas y un teclado, ¿no?, que, pues bueno, interpretarán ininterrumpidamente en sucesivos momentos de la mañana, a partir de las 11, de 11 a 14, estos clásicos americanos de Navidad, ¿no? Una ambientación estupenda y un horario continuado. Esto puede animar a que se vayan produciendo esas visitas de manera escalonada y, además, abre el mercado durante varios días. Podemos ir tranquilamente a Pedraza cualquiera de los días para que se haga una visita tranquila y se disfrute al máximo. Absolutamente. Además, durante la visita a Pedraza, por supuesto, está el atractivo gastronómico, pero también se puede visitar la cárcel medieval que explota la Fundación Villa de Pedraza, ¿no?, con una visita diada perfectamente documentada y, además, la gente sale encantada después de visitar ese entorno tan insospechado, justamente ese espacio, ¿no?, en el ararbe de la puerta de entrada de la muralla, ¿no? Es verdaderamente una visita al pasado que, bueno, no es tan dramática a pesar de tratarse de la antigua cárcel, ¿no? Un espacio que merece la pena conocer, este de la antigua cárcel de Pedraza, por todos los significados y porque nos va a contar una parte de nuestra historia que nunca hay que perder de vista, nuestro pasado. Así es. Porque, además, luego, otras opciones, José Antonio, es simplemente dejarse llevar, perderse, dejar que el paseo nos vaya llevando por la Villa Medieval. Absolutamente, pasear por la Villa, acercarse a Mirador, desde donde se ve la Torre de las Junta Villas, que es la antigua, bueno, el nevero, te decía, o la cisterna, de vida, perfectamente protegida por la extensión de la muralla, para cuando la Villa resultaba sitiada, ¿no?, en aquellos lances de los siglos pasados, ¿no? Toda la Villa es monumental, las casas están perfectamente restauradas, la profusión de escudos nobiliarios auténticos, no son imposturas, ¿no?, se trata de un pasado señorial muy, muy, muy importante, y, bueno, la visita al Castillo de Zuloga también, que también es un castillo museo, que contiene parte de la obra del pintor, ¿no? Como decíamos, una conversación que teníamos antes de comenzar la entrevista, con el presidente de la Fundación Villa de Pedraza, Pedraza no es solamente esas grandes citas y el trabajo de la Fundación se concentra en el mes de julio, todos tenemos en la cabeza la belleza impresionante, la magia, el ambiente que te envuelve en el concierto de las velas. La Fundación Villa de Pedraza tiene una programación que se extiende por las cuatro estaciones. Yo invito además a todos quienes nos escuchen ahora mismo a que visiten nuestra página web, pues se conecten a nuestras redes sociales, en Instagram, en X o en LinkedIn incluso, ¿no? Donde tenemos, bueno, bastantes seguidores y ahí verán que permanentemente estamos anunciando actividades. Las más recientes han sido la entrega de premios de nuestro certamen de relato corto que desde hace unos años tiene una calidad extraordinaria, ¿no? y cuya entrega, como digo, pues contiene también la lectura de los trabajos premiados que se convierte en una pequeña velada literaria que además este año hemos realizado como en otros años, pues, pero en este año concretamente con la lectura de poemas bellísimos, hermosísimos de Irene G. Una conocidísima poeta de la generación denominada del 22, de 2022, ¿eh? Me refiero. De manera que hacemos muchas actividades culturales y nuestro gran bombazo de este otoño ha sido la entrega de premios a los mejores trabajos de fin de máster y de fin de grado sobre arqueología, un premio dotado por la familia de don Tomás Calleja, pues, que lleva justamente el nombre de esta persona muy conocida de punto de nacimiento se cumplieron cien años el año pasado y con ese motivo la familia dotó e instituyó este premio que la fundación acoge y también patrocina, ¿no? Un auténtico acto académico con la exposición de los trabajos premios que son verdaderas piezas académicas de arqueología en la provincia de Seguia, precisamente. Concibió que, bueno, pues, de todas las propuestas presentadas al premio, ¿no? Por resultado ganadoras sobre el potencial arqueológico de todo el valle del Eresma, el interflugio del Eresma y luego otra propuesta fue sobre las monedas romanas de la villa romana de Navas de la Asunción, ¿no? Realmente sorprendentes esos trabajos. Pues nosotros nos comprometemos aquí en Vive Radio, en Vive Segovia, en conocer esos trabajos más en profundidad y prometemos a nuestros oyentes que saben que nos encanta hacer guiños al mundo de la arqueología, interesarnos por los trabajos premiados por este certamen que lleva el nombre de don Tomás Calleja. Pues simplemente, José Antonio, recordar a nuestros oyentes la cita a partir del jueves. Vamos a recopilar rápidamente los datos por si alguien acaba de conectar con nosotros. Efectivamente, todo el mundo se da muy bienvenido del 7 al 10 de diciembre en la iglesia de Santo Domingo de la Fundación Villa de Tebrata. La exposición tendrá lugar todos estos días de 11 de la mañana a las 8 de la tarde de manera ininterrumpida, de manera que se puede visitar en cualquier momento. El día 7 de la inauguración tiene lugar al mediodía, a las 11, un poquito más tarde, y el día 10, que es en la finalización, pues también a la hora de la comida se acaba la exposición y ya no se podrá visitar por la tarde. Pero entre el mediodía del 7 y el mediodía del 10, apertura ininterrumpida de 11 de la mañana a 8 de la tarde. Y el sábado 9, especialmente, la intervención de un trío de jazz de swing que estarán interpretando desde las 11 de la mañana hasta las 14 horas, estarán interpretando a ratos, a ratos, villancicos, clásicos, navideños, americanos, ¿no? Pero con aire de jazz y de swing. Una actuación que ya tuvo el año pasado que yo recomiendo vivamente a todos los aficionados a la artesanía y a la buena música navideña. José Antonio Herce, presidente de la Fundación Villa de Pedraza, muchísimas gracias por estar con nosotros. Feliz puente y a seguir viviendo en el paraíso y disfrutando de Pedraza de la Sierra. Muchas gracias a todos y bienvenidos a la Villa de Pedraza. Un saludo, buen día. Buen día. ¡Gracias!